El paseo de los campeones por la ciudad de Madrid comenzaba en el Vicente Calderón. Los aficionados rojiblancos esperaban a que los jugadores subieran en el autobús, poco a poco fueron saliendo y Arda Turán cumplió su promesa de raparse la cabeza si ganaban la copa. En el autobús también estaba la sección de Balomano por su reciente título. Cuando ya estaba todo preparado comienza el recorrido. Primera parada a la Comunidad de Madrid donde Ignacio González recibió al equipo y este le regaló una camiseta con su nombre. Después al balcón para ofrecer el título a los fieles seguidores. Y vuelta al bus para su próximo destino, el Ayuntamiento de Madrid y por supuesto otra camiseta a la alcaldesa Ana Botella. La ciudad era rojiblanca y después del Ayuntamiento rumbo a Neptuno con el morbo de pasar por la Cibeles celebrando el título. Y por fin llegada Neptuno. Algún baile que otro y no podía faltar la bufanda al dios Neptuno. Así celebró el Atlético de Madrid su título con la afición y esperando volver muy pronto para festejar otro título más.